Por mi voz, ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Oiga, está muy oscuro acá, necesito una lucecita. Buenas madrugadas, tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. A siguiente información fue obtida del informe emitido por el Centro de Direitos Humanos Fraiba. En el día 2 de maio, en el Caracol Zapatista Nº 1, La Realidad, se encuentran reunidas autoridades de la Junta del Buen Gobierno Zapatista con integrantes de la Central Independiente de Obreiros Agrícolas y Camponeses Histórica, CIWAC-H, tratando de resolver la problemática surgida por la aprehensión de un vehículo pertencente a la organización zapatista. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones, ni por las armas. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla el mundo. Membros de SIOAC-H, habitantes de la comunidad La Realidad, atacaron las instalaciones de la escuela y de la clínica autónoma zapatista, danificando el vehículo que estaba retirado. El pretexto fue que sus representantes estaban supuestamente mantidos como reféns dentro del centro zapatista, pero el profesor Roberto Álvaro Velasco, secretario particular de SIOAC-H, dijo que en ningún momento se fue secuestrado, estaba libre y que había decidido quedarse para resolver el problema. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Al caracol llegó la noticia de que 68 zapatistas que ian llegando a la comunidad de La Realidad fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, facones, paus y pedras. Algunos de los zapatistas reunidos en el centro salieron para auxiliar sus compañeros y también fueron agredidos. José Luis Solis López, cuyo nombre de luta era Galeano, fue rodeado por 20 paramilitares, espancado, esfaqueado y baleado, y por fin dispararon en su cabeza el tiro fatal. La gente de la ciudad, ¿qué hacen? Más que el trabajo de ser paramilitar y a quién le sirve eso a los ricos defendiendo a los que los explotan. Y les decimos al mal gobierno, el pueblo zapatista de la realidad jamás permitiremos que la destruyan. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Marcos, el personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Zapatista